Mis bebés, queríamos decirles que bajen la app de SMOO porque podemos hacer un dueto juntos, cantando Swipe Up para descargarla. ¡Corran a verlo! Mis bebés, ayer nos equivocamos con el link que pusimos, descarguen el link que me parece que era tan fácil, para mí era tan fácil llegar a tu corazón, llenarte de ilusión, era tan fácil para ti. Tú me tienes a tus pies, desde la primera vez que yo te vi me enamoraste, me asombraste con lo linda que te ves, de los pies a la cabeza todo te queda bien, desde que tú llegaste a mi amor, ves al revés. Contigo, quiero detener el tiempo, cuando tú me miras yo te miro, porque tú me miras yo, quiero detener el tiempo, cuando tú me miras yo te miro. Porque tú me miras yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando, porque tú me miras yo, siento lo mismo. Mis bebés, vamos mejorando, vamos mejorando, miren, 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 y hay también ahí. ¿Cómo están? Quería decirles que ya estamos acabando con nuestra misión de la casa, por fin, y que también les queríamos decir otra cosilla. Y queríamos hacerles una aclaración y recordarles algo, y es que Mario es de nuestros mejores amigos, ustedes saben que nosotras lo amamos con todo nuestro corazón, nosotras siempre hemos molestado con él, es un chiste de los tres, o sea, no hay que... Ahí hemos visto más o menos que porque como él nos comenta nuestras fotos y nos molestando y así, ustedes van y le mandan hate. Oigan, somos muy amigos, de verdad. Él tiene pareja, nosotras somos pareja, y nos seguiremos comentando las fotos porque nos amamos. Sí, también pasamos por acá a aclararles eso, que dejen de tomarse todo a pecho, que nos dejen amarnos como amigos y molestar de la vida, y ya. Y que me acabo de dar cuenta de que tengo una camisa de pijama amarilla y un pantalón morado, y se ve muy horroroso. Vayan y díganle a Mario que lo amamos mucho y vayan a mandarle mucho amor, por favor, por favor. Y eviten el color de esta camisa y de este pantalón. Pero es que entiendan que llevamos mucho tiempo organizando la casa, y es lo más cómodo que tenía. Y mis bebés, queríamos mostrarles ahora sí como unas de las cositas que nos estaban esperando cuando llegamos de viaje. Y este es uno de mis regalitos favoritos, porque es de Loving Tan. Y se los juro que es lo mejor. Yo creo que de verdad es de las mejores cremas bronceadoras que hay. Es lo máximo el color que da, es hermoso, no te mancha la ropa. O sea, se los juro, yo no me cambio por nada del mundo. Y miren. Aparte que la anterior ya se nos había acabado una, y la otra la dejamos donde mi mamá. Así que, oh my God, no puedo creer esta felicidad. Vamos a ver qué dice acá. Oigan, de verdad, no sé. Yo amo tanto esto, Poche también. Estamos completamente enamoradas de esto. Y miren, les va a explicar bien. Entonces, este es el que siempre usamos y lo que hacemos... Ah, no, esperen. Entonces les voy a mostrar. Este es el que siempre usamos, que tú te lo pones como dos horas, después te lo lavas y ya te coge el color. Pero lo cool es que no te... O sea, tú te lo pones, esperas un minuto y no te va a manchar la ropa. O sea, lo que yo normalmente... Lo que normalmente hacemos ambas es que no lo ponemos antes de dormir. Nos acostamos a dormir y al otro día nos bañamos. Así lo dejamos, pues, más de dos horas. Así se pega como que más a la piel. Y queda un color hermoso y cuando te lo lavas te queda súper parejito. Este de acá es como para dar un poco más de... De cómo se dice, de intensidad. O simplemente si quieres como bronceo. Ay, rápido, instantáneo. O sea, súper, súper, súper rápido. Pues te puedes poner este. O puedes ponerte este encima de aquí, encima este. Y vas a quedar extremadamente bronceada. Este de acá sí te dura solamente un día. Porque este es más como una crema que hace que se vea como más intenso el color del bronceado. Pero tiene un poquito de brillitos. Entonces te vas a ver como glowy. Pero este sí solo... Pero si te pones este antes y lo refuerzas con este. Ya, si te pones este, pues este no... O sea... No va a importar cuando se te caiga. Porque este lo vas a tener por debajo. Así que no va a pasar nada. Y con estos guantes te quitas el bronceado. Cuando ya ves que pasó... Que... Que pasaron dos semanas. Y se te está ya como cayendo. Si quieres quitártelo más rápido para como que se te caiga más parejo. Te lo puedes quitar con estos. Y con estos guantecitos de acá te lo aplicas. Y ustedes no entienden. No entienden cómo queda de hermoso. Literal. O sea, los amo. Y aparte de todo, siempre mandan de estos chocolates. Que yo creo que son australianos los chocolates. Porque esta marca es australiana. Entonces siempre mandan en las cajitas de estos chocolates. Entonces yo creo que son de australia, ¿no? Bueno, no sé. Pero son muy ricos. Y así sean las 11 y 43 de la noche. Quiero meterle un mordisco a un coso de estos. Gorda, ¿tú también quieres un mordisco? Sí. ¿De un Tim Tam? ¡Yahoo! ¿Y qué tanto te gustaron los chocolates? O bueno... ¿Sí? ¿De uno a diez? Diez. ¿Diez? Sí. ¡Guau! ¿Así que mañana te vas a comer otro? Sí. Nos quedaron dos. ¡Ay, no, cayó! Y mis bebés nos llegaron a estas cajitas de Benefit Colombia. Una para cada una. Y les vamos a... Rápidamente... Viene un termito que me pareció tan lindo. Pareció un teterito. Este cosito de cejas que nos gusta mucho. Pip. Y estas cositas. Mis bebés, dos cosas. Voy a mostrar eso porque el resto de la casa está asqueroso. Primero, queríamos decirles que somos portada de la revista Tú. O sea, la It Girl en Chile. ¡Woohoo! Y segundo, mándennos canciones que les gustaría mucho que hiciéramos una cori... Mis bebés, les queríamos decir algo genial. Y es que en el nuevo video les dejamos un mensajito. Porque podemos hacer un dueto juntos cantando en la app de Smooth. ¡Vayan a descargarla! Vayan. ¡Vamos, vamos! Gracias.